MÚSICA 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 Buen debut de la selección Navarra Sub-16 con Satrustegui Gallego al frente del combinado Navarro al doblegar a Galicia no sin sufrimiento. Un penalti detenido por Maitane Zalba en el inicio del encuentro y el gol de López acto seguido puso muy de cara el compromiso ante la selección gallega que dio la cara en todo momento y pudo empatar incluso en el tramo final de partido. Idéntica suerte tuvieron sus compañeras de la Sub-18 que se impusieron también por la mínima al combinado gallego. No obstante, tocó sufrir en esta ocasión ya que el gol de Anne Azcona se hizo esperar hasta el minuto 90. Hasta tuvimos la oportunidad de charlar con la heroína local a la conclusión del encuentro así como con los dos técnicos navarros. Pues bueno, hemos salido bastante nerviosas yo creo, primer partido de la primera fase y así, pero bueno, al final hemos conseguido los tres puntos que es lo más importante. Sí, eso, hemos tenido cada equipo, partes del partido que ha dominado más o menos, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria en el minuto 90 o así, pero bueno, muy contentas. Y pues jugar en casa es lo que tiene, que te vienen a ver todos los familiares y todos los amigos y así es mucho más bonito igual, más emotivo que jugar fútbol. Porque encima, yo que sé, llevas todo el partido intentando meter gol y así y al final el minuto 90 entra y todo hasta abrazan, te felicitan y así, muy contenta. Hemos sufrido muchísimo, sobre todo la primera parte, no hemos estado bien situadas en el campo y el equipo pues ha sufrido, ha sufrido sobre todo porque no había manera de tener el balón, no damos dos, tres pases y hemos estado a expensas del contrario. Malicia, tanto la mañana en las 16 como ahora, ha demostrado que tiene dos muy buenos equipos, nos han hecho sufrir muchísimo, pero bueno, las chicas lo han dado todo, hemos tenido esa suerte que hace falta en el fútbol y seis puntos y a pensar de mañana. Insisto, el equipo trabaja, tiene, sabe lo que quiere, tiene mucha voluntad, actitud, se ha visto que las jugadoras, bueno, dentro de esa dificultad han peleado y bueno, y al final pues hemos tenido el premio. Espectacular, Mutilva se ha aportado increíble, las instalaciones, el personal, sensacional, luego la gente pues hoy es también un día de trabajo, pensamos que mañana va a venir más gente y fenomenal.